La crisis alimentaria es una crisis global en la que debemos trabajar juntos y con urgencia. Primero, hemos de entender bien su origen, no hagamos caso en consecuencia a la desinformación, las sanciones a Rusia no están afectando a la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, la prohibición rusa de exportaciones de cereales, de fertilizantes y el bloqueo que están haciendo a los puertos sí está teniendo consecuencias nefastas. Para ayudar en este momento tan difícil, España va a coliderar una iniciativa que sacará por tren de Ucrania más de 8.000 toneladas de grano y cereales y también nos comprometemos a aumentar nuestras contribuciones financieras al Programa Mundial de Alimentos en casi un 75% para el año 2022. Y a todo ello vamos a aportar, además, 5 millones de euros al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y otros 5 millones de euros al Plan Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria. Con el objetivo de armonizar las distintas iniciativas que ya están en marcha, mi país España está convencida de la necesidad de reforzar el papel del Comité de Seguridad Alimentaria. Nuestro objetivo, en consecuencia, es claro, detener la atrocidad que supone que en un mundo de abundancia todavía haya seres humanos que mueren de hambre y trabajemos, en consecuencia, juntos para lograrlo. Gracias.